Ay, no me quiero despertar Ay, amigas, me veo horrenda Pero bueno, no importa, el día de hoy va a ser maravilloso Ay, Dios, déjenme voy a arreglar Y ahorita nos vemos, ¡adiós! Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Aquí, llegando apenas ¿Cómo están? Estoy aquí en FX Alone Ya me voy a hacer mis uñitas Porque vean, ya las tenía hechas Estoy aquí con Dianita Ella es la que me hace las uñas Es muy perra, amiga Tienen que venir todas a FX Salud un día Ahorita que me las hagan porque vean Qué vergüencita No, propia Ya acabo de terminar aquí Vean las uñitas que me hicieron Vean, aquí está Diana Es la que me hizo las uñas Vayan a seguir Voy a poner toda la info Y también tienen que venir a FX Salud, ¿eh? Porque vean, siempre me dejan muy pocho A caballona ¡Ya! Oigan, síganme, mamonas Porque tengo que apurarme A irme a arreglar ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué miedo, hermano! ¡Qué miedo, qué miedo! Menos la pestañera A ver ¡Ay! Porque soy a drug queen professional Entonces, voy a esperar a que pasen por mí Me voy a terminar de arreglar Y pues, ahorita espérenme, mamonas Estoy bien nerviosa Pues vamos a ver qué me va a pasar allá, ¿ok? ¡Bye! Ya voy Aquí en camino Me acaban de recoger Entonces, vamos a ver qué pasa más al rato Les voy a estar contando ¡Adiós! Yo ya estoy aquí bien instalada Ya hasta le exprimo unos limoncitos en mi consumer search Me preguntan que si voy a comer algo Y le digo ¡Yo ya me pedí! ¡Lon! Hermanas, pues me encontré aquí No me la encontré Yo ya sabía que me la iba a encontrar A Rico, a Golpova ¡Ah, ya! Ni que ya se los vean De la beca, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermana? Bien, hermana Emocionada de que estás aquí ¡Ay, ya! Ganando como siempre, por menos Ahorita les digo ¿Cómo sigue? Hermanas, pues ya estoy aquí En el Camarín Bueno, en realidad es un camper Pero tengo una para mí sola ¡Eso, mamonas! Y pues aquí estoy Yo estoy a punto de salir A ver qué me dicen Ya me platicaron la escena Ya me dijeron qué voy a hacer En realidad voy a hacer algo Que hago siempre Me va a llegar un videíto Y lo voy a compartir ¡Lol! Va a salir un segundo Pero eso no importa, hermanas Voy a estar en la pantalla grande Y les mando un beso Vamos, Camino Es esta, hermanita Vamos ya El Camino Ya sé lo que voy a hacer Soy muy potra Soy muy caballero Sí, pero es genial Vamos, Camino Estamos llevando aquí a una locación, hermanas Un beso Ay, Camino Qué paper is nice Eres Debra, ¿verdad? Ahora suelte, me enganza la obra Ay, ¿cómo? Pues eso es lo que tú estarías viendo simuladamente ¡Ay! ¡Sí, hija de noche! ¡Ay, hija de noche! ¡Madres! ¡Los madres! ¡Acción! ¡Corte! ¡Acción! ¡Corte! Corriendo Escena 48, Bella-2, toma 1 ¿Hacer? ¡Acción! ¡Corte! Ay, mamonas, pues ahora sí Ya acabé aquí Y pues, ¡qué chido! Y soy la chica de una sola top Hermano, pues estoy aquí con el señor director Ya le dije que para la próxima que nos vemos, yo voy a ser la protagonista, hermanas Entonces ahí, esténse al pendiente ¡Vamos a triunfar! ¡Eso, vámonos! Hermanas, me están trayendo a mi camper ¡Ay, cama! ¡La drag queen! ¡Eso, mamón! La camper para mí sola ¡Yeah! Hermanas, y es así como termina este video Es así como me convertí en una artista de cine Ya tengo mi primera escena En el cine, pendejas Y pues nada, les mando un besote Yo hasta aquí los dejo porque todavía tengo que ir a trabajar Porque soy una persona muy trabajadora Entonces les mando ¡Besos en sus pedorros! Acuérdense que trabajar es la única forma de llegar al éxito ¡Los quiero muchas pendejas! ¡Besos en sus pedorros! ¡Bye!